Gracias a la Alianza Estratégica de la Administración Municipal con la Agencia de Empleo de la Caja de Compensación ColSubsidio, se desarrolló durante tres días una feria de empleabilidad para los habitantes de Cibaté. Allí se ofertaron alrededor de 400 vacantes a nivel departamental. La Administración Municipal, por medio de la Jefatura de Desarrollo Económico con apoyo de la Agencia de Empleo de ColSubsidio, desarrolló una feria de empleabilidad en el Parque Principal de Cibaté. Esta agencia traslada su unidad móvil con personal cualificado que además de postular a los cibateños a las diferentes vacantes, también brinda capacitación en entrevistas, diligenciamiento de hojas de vida, entre otros. Pues hemos querido realizar una alianza hoy con ColSubsidio en el tema de empleo, pues ellos han querido traer su móvil donde cuentan con todos los equipos indispensables para prestar este apoyo, tanto empresarial como logístico para las personas en consecución de empleo. ColSubsidio es una agencia de empleo nacional que brinda a los aspirantes la oportunidad de postularse en empleos de nivel operacional, técnico, tecnológico y profesional. ColSubsidio pues es a nivel nacional, ellos tienen más de 400 vacantes en este momento, tanto como conductores, operarios, auxiliares de oficina. Lo que sí es claro es que no es todo con el municipio de Cibaté. Hay algunas empresas que trabajan con ColSubsidio y que están ofertando acá, pero es más a nivel operativo. Ya todo el tema administrativo y digamos que operacional, también lo tenemos con otras empresas del Corredor y de Bogotá. Un gran número de cibateños acudieron a esta convocatoria que busca fortalecer los procesos de empleabilidad en el municipio. Es importante destacar que las vacantes ofertadas eran a nivel municipal y departamental. Se están atendiendo un promedio de 60, 70 personas. Esperamos que para los futuros días, que esto va miércoles, jueves y viernes, pues que las personas acudan, acudan pues con mayor afluencia para que puedan ser atendidos. Cabe anotar de que cada una de las personas está siendo atendida personalmente. Cada uno de ellos está pasando con el respectivo psicólogo. Entonces va a ser un poquito demorado, pero realmente es una atención que van a llevar muy buenos beneficios para las personas. Alcaldía Municipal. Gobierno. Motivos para creer y avanzar. Cibaté. 50 años.